Buenas noches a todos, mi nombre es Peter Anderson y les voy a contar una historia inusual. Este mapa podría servir como un excelente telón de fondo para explicar toda una serie de eventos del deterioro ecológico, etcétera, pero también es el mapa que va a dar puntual precisión a lo que más he deseado, hacer litografía sustentable en Veracruz y no tener que recurrir a todo el equipo y material importado del extranjero. Este mapa ya condensado señala que en Tatatila, un punto enclavado en la montaña aquí detrás de las vigas, se encuentra una cantera con un mármol de extraordinaria calidad. Este mármol puede ser pulido con la arena sílica que aquí en esta región de la costa después de Alvarado se encuentra de forma natural, se tiene que lavar la arena, seleccionarlo en cernedores y es el abrasivo que permite pulir y transformar el mármol en piedras útiles para la litografía. Esto eran dificultades mayúsculos porque durante 200 años se había pensado que solamente la piedra litográfica traída desde Alemania iba a ser útil a la litografía, pero hubo sorpresa que el mármol de Veracruz era útil. Si esto ya estaba resuelto, me preocupé por diseñar prensas, estas prensas litográficas tuve como modelos diversas prensas que había utilizado en muy diversos talleres en París o en Londres, en Alemania o en Suecia y concluí en hacer un síntesis donde parte del mecanismo proviene de Francia, parte del mecanismo es de Alemania, pero todo complementado con recursos netamente hechos aquí en Veracruz. Comenzamos a hacer las prensas en Orizaba y ahí estaba el mecánico Eric Torres quien se hacía cargo de la realización de ellas. Otro componente muy importante para hacer litografía es un rodillo de cuero sin la cual no podía imprimirse nada y esto para obtener el cuero adecuado vamos a las tenerías en Orizaba donde se encuentra Chahín y Teneri Company, ellos curten las pieles de extraordinaria calidad y suficiente para que lo utilizáramos y convertir en rodillos mediante una costura muy fina pero sin este conocimiento y sin esta realización no lo hubiéramos hecho sino tener que traerlo otra vez del extranjero. Hasta la zona de Martínez de la Torre donde se encuentra la industria cítrica pues imagínense que de una tonelada de naranja más o menos se puede extraer un litro de terpeno de naranja una substancia no comestible pero este sustituye a Aguarrás y Tener. De los hoteles de Veracruz desechan diariamente las toallas blancas de algodón las que ya no podían ponerse otra vez en los cuartos porque después de 500 lavadas comienzan a deshilacharse o mancharse y entonces representa la materia prima la más perfecta posible para hacer papel hecho a mano como durante miles, dos mil años se había hecho antes. En San Miguel el Soldado por aquí cerca se encuentra don Gregorio Hernández, él tiene borregos y cuando los mata aparta el cebo de borregos que es una substancia insustituible para poder confeccionar los lápices de litografía, si no lo hiciéramos nosotros los tendríamos que ir a buscar en Nueva York. Tenemos que agregar a todos estos recursos los recursos forestales que los hay por mayor en Veracruz y el asunto es de que tienes que saber seleccionar la madera, deshidratarlo adecuadamente, presentar un proyecto que sea realmente de buena calidad y poner a trabajar los carpinteros, los que hay muchos en Veracruz y de esta manera hemos logrado conformar aquí vemos trabajos realizándose prensas, muebles, etcétera, de esta manera hemos logrado conjuntar recursos naturales con sabiduría de los diferentes oficios que para conjuntar este, lo que sería una litografía sustentable. ¿Por qué es tan interesante de conservar la litografía? Pues después de 200 años se ha desaparecido la litografía porque esta técnica que fue tan comúnmente utilizado en el mundo desaparece y es reemplazado por el offset, hoy en día el offset comienza a desaparecer siendo reemplazado por las impresiones digitales, pero entonces solamente los artistas tienen interés en conservar esta técnica de la litografía que les permitió dibujar con un lápiz graso sobre una superficie preparada que recoge tan puntualmente los testimonios del trazo que con tres gotas de ácido nítrico y una cantidad de goma arábiga permite conservar esta imagen como matriz para poderse imprimir diez, cincuenta o cien veces. Cuando termina la impresión de esto con un puño de arena se puede borrar la imagen anterior y nuevamente se habilita la misma piedra para un nuevo dibujo. Poder trabajar con un material tan noble, con unos costos tan bajos de producción, esto es realmente una palacia para un grabador. Para poder imprimir las litografías si se necesita una prensa especial y esto fue una de las primeras que diseñé para tal propósito, si no lo tuviéramos una producción propia de esto tendríamos que importarlo de Estados Unidos y hubiera acarreado unos costos tremendos. En la medida que el tamaño de la piedra crece la prensa tiene que ser de mayor tamaño pero también estas dificultades fueron resueltos. Aquí vemos que la piedra tiene 125 centímetros por 93, cuando el espesor es de 8 centímetros pues ya llega a pesar sus buenos 250 kilos y para poder manejar unas piedras con este peso en vez de invertir un dinero en un montacargas diseñé mecanismos como para acarrear la piedra poderlo poner en diferentes ángulos y esto facilitaba enormemente el trabajo. También he diseñado prensas chicas porque en muchos talleres se está pidiendo ya prensas chicas para poder iniciar un taller de litografía. Pues esto ha sido lo que realmente ha dado un vuelco al panorama de la litografía en México porque en este momento ya hemos logrado hacer 25 talleres en diferentes puntos de la República y los últimos dos comienzan a tomar caminos fuera de México, también como el taller que recién formamos en Camboya u otro en Nueva York. Rescatar esta técnica, esto es así, ponerlo fuera del peligro de extinción y garantizar que futuras generaciones de los estudiantes o artistas tengan acceso a tan noble recurso. Siempre me han acompañado buenos espíritus en estos labores y nunca me han faltado convicción. Esto, mi convicción profunda, descansa en esta larga introspección que me filtraba el mensaje claro qué es lo que quiero. Hablando de papel, que también es un componente muy importante de un taller de litografía, por qué tener que traerse todo el papel importado de España, Italia, Francia o Alemania, no será que pudiéramos nuevamente recuperar la técnica perdida de hacer papel hecho a mano con los desechos textiles. Así se había hecho durante casi dos mil años. Hacer papel es una invención de los chinos. Este conocimiento fue transmitido por medio de los árabes al mundo, a España. Desde 1100 se habían establecido talleres para hacer papel hecho a mano. Pero desaparece este conocimiento 700 años después, cuando inicia la revolución industrial y todo se convierte en una infernalia que no lo podemos preparar. Los desechos textiles de los hoteles tienen que ser primero triturados y esto diseñé varios tipos de máquinas para poder convertir la toalla en estopa, vamos a decir. Esta máquina parece muy antigua, pero apenas se estrenó hace dos meses. Hecho aquí en Coatepec, por supuesto, con mecánicos en Coatepec. Y el siguiente paso, después de haberlo convertido en estopa, esto tiene que ser convertido por un molino, una pila holandesa, así llamado por la invención que lo inventaron los holandeses hace 350 años. Esto es una pila holandesa, tiene que molerse la estopa para convertirse en una pulpa. Se agrega muchísimo agua, apenas 3% es sólido y 97% es agua. Tiene que girar durante cuatro horas para garantizar una pulpa apta para formar hojas de papel. Y en el siguiente paso lo pasa a donde puede extraer una cierta cantidad de agua con, se ve poco, pero con el pie. Aquí pisa un pedal que acciona una aspiradora y chupa el 50% del agua. El siguiente paso es que pone boca abajo el marco y deposita la pulpa, como si fuera una tortilla recién formada, sobre este fieltro amarillo. Aquí se hace un altero de papel, se tiene que prensar y el papel así prensado se tiene que transportar y alcanzar a secar los fieltros que se utilizaron simplemente para extraer agua de la hoja y finalmente la hoja de papel seca en un estrecho pasillo durante tres o cuatro días en el aire para poder ser después tratado en un tórculo que hemos construido con maderas regionales, etc. para alisar un poco el papel y quitarlo lo cacaricio de la superficie. Todo el papel lo acumulamos después en un cuarto, lo revisamos hoja por hoja para que no tuviera imperfecciones y lo envasamos en una cajita de cartón que también era muy divertido diseñarlo y finalmente lo tenemos expuesto en el lugar donde trabajo. Ahorita les platico dónde. Es para la venta. Este papel se usa para los procedimientos que empleamos, litografía, grabado en metal, incluso para impresiones digitales. Entonces, salvado otro obstáculo más en el proceso de producir grabado. Bueno, el esfuerzo por hacer papel pues sí me ha llevado unos buenos cinco años y he tenido que adaptarme a muchos diferentes espacios. Tengo el taller regado en ocho distintos puntos y mucho quisiera yo que todos se pudieran reunir en un solo sitio que es la vieja bodega de café cochera que está junto al edificio principal en la ex hacienda La Orduña. Si a este edificio lo pudiéramos imaginarnos que tuviera techo y ventanas amplias, esto sería otra cosa. Bueno, sigo soñando de que pronto va a estar este edificio que por ahora no son más que cuatro tristes muros, un espacio techado para poder producir lo que nos hace falta en esta producción de papel. Toda esta actividad desde hace siete años lo desarrollamos en la ceiba gráfica porque ya mi taller personal resultó demasiado chiquito para poder albergar digamos estas actividades y formamos una asociación civil artistas veracruzanos bajo la ceiba y tenemos la personalidad jurídica justa como para poder celebrar contratos y convenios por ejemplo con el gobierno del estado para que nosotros en su propiedad ex hacienda La Orduña podamos desarrollar esta actividad. Desde hace siete años estamos activos como asociación civil alcanzando un nivel de autoabasto económico que ronda sobre los 80 o 90 por ciento y si agregamos la última fase ahorita en el esfuerzo de poder producir papel y venderlo, yo creo que vamos a alcanzar cubrir al 100 por ciento nuestros gastos. Es un proyecto cultural bastante fuera de lo común porque por lo general los proyectos culturales que no tienen un sentido comercial, que su finalidad no es de crear, acumular dinero sino formar un bien intangible, un valor cultural. Aquí está el logo de la ceiba gráfica, es un centro de producción, educación y residencias artísticas. Nos encontramos en la ex hacienda La Orduña en Coatepec, visítenos cuando lleven gusto. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.